Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. El día de ayer hablábamos sobre hábitos, hoy estaremos hablando sobre escondites. Sí, la base bíblica que pusimos es el Salmo 17, verso 12, que nos dice, se parecen al león que desea ser presa y al leoncillo que está escondido. Bueno, una versión más actualizada nos dice, son como un león dividido de devorar, como un cachorro que acecha en lo oculto. Bueno, sus escondites. Un escondite es un lugar para esconderse. Sí, regularmente está oscuro y solo. Un escondite es el lugar preferido para los depresivos. Y un escondite es un lugar para ocultar las cosas. El león usa, como hemos leído al principio, escondites para no ser vistos por sus posibles presas. En el caso de Elías, ¿se acuerdan? Fue un lugar para mostrar su depresión en ese escondite llamado cueva. En el caso de Saúl, usó una cueva para ir a defecar y ser expuesto ante quien lo perseguía. En el caso de Adán y Eva, fue para esconderse de su pecado. En el caso de muchos líderes pastores, es un lugar para ocultar lo que hacen y que saben que es incorrecto en su hogar o en su ministerio. Para muchos miembros, es el lugar preferido para dejar de hacer lo que les piden en cuanto a su llamado. Los escondites, las cuevas, en la actualidad, son ocupadas por aquellos que han descuidado su vida espiritual. Bueno, hay una encomienda, la pregunta de los sesenta y cuatro mil. Dice la Biblia, y ahí se metió en una cueva, refiriéndose a Elías, donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En el sentido espiritual, una cueva es sinónimo de depresión, tristeza, oscuridad, desaliento. Entonces, debes de confrontar, pues no es un lugar indicado para estar. Eso te confronta porque no es sano para estar allí. Eso te confronta porque Dios no lo respalda. Eso te confronta porque te lleva a la reflexión. Fue una pregunta similar a la que le hicieron a Adán. Adán le preguntaron, ¿y dónde estás tú? Esa pregunta confronta porque no es correcto escondernos. Confronta porque estamos siendo cobardes para enfrentar los retos o problemas. Confronta porque escondidos nos induce a pecar más. Entonces, a Elías se le dio una encomienda, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sí, la encomienda, salir fuera. Dios no iba a entrar en la oscuridad. Sí, me refiero a la oscuridad de una cueva. Por eso la encomienda, sal fuera. Porque fuera de la cueva es donde Elías tendría la oportunidad de volver a escuchar la voz de Dios de una manera clara. Fuera de la oscuridad es en donde el profeta sería fortalecido una vez más por el poder de nuestro Dios. Fuera de la cueva, iba a poder continuar en su andar y seguir desarrollando el ministerio al cual había sido llamado. Fuera de la cueva, la gloria de Dios reposaría en él para no estar unido a la oscuridad. Bueno, termino diciendo, necesitas salir de tu cueva o de tu escondite. Entre más pronto salgas de tu escondite, más pronto empezarás a brillar otra vez. Necesitas abandonar la cueva. El respaldo de Dios no se da dentro de una cueva. Así que, sal de la cueva. Anhelas la presencia del Eterno en tu vida una vez más. Solo podrás sentirla cuando te atrevas a salir de tu escondite. ¿Estás listo? ¿Estás lista para retomar lo que dejaste en el ministerio y seguir caminando al salir de la cueva? Espero que sí. Y que esto sea provechoso para tu vida. Y si estás metido en una cueva, me encomiendes que salgas lo más pronto posible y vuelvas a retomar tu camino. ¿Qué haces ahí? Le dijeron a Elías. Yo te pregunto lo mismo. ¿Qué haces ahí? Deprisa. Sal. Vuelve a retomar la esencia de tu vida espiritual. Regresa a servir. Retoma tu vida, tu ministerio. Tú puedes hacerlo. Si Elías pudo, ¿por qué tú no? Así que, desecha los escondites, los lugares oscuros y ven a la luz para que la luz de Cristo te siga alumbrando. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Me anhelo de siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana BT. Hasta pronto. ¡Gracias!